Más que un robot, Tangibot. Investigadores de la Universitat Politècnica de València han creado un robot que responde a determinadas órdenes con elementos tangibles. Así, ayuda a desarrollar el pensamiento lógico y las habilidades sociales. Está dirigido a los más pequeños, pero también tiene aplicaciones para la tercera edad. Es un robot que permite responder a las órdenes que los niños le dan mediante elementos tangibles de juego y de esta forma pueden experimentar en escenarios educativos donde ellos van a poder desarrollar capacidades como el pensamiento lógico o capacidades de colaboración mediante el juego. Tangibot es el resultado de una tesis doctoral centrada en entornos híbridos que combinan superficies interactivas aplicadas al ámbito de la educación. Utiliza la plataforma Lego Mindstorms y además combinado con un teléfono y un lector RFID a través del cual se le pueden dar órdenes al robot con unas etiquetas RFID metidas en unas palas físicas que los niños pueden manejar. Su objetivo es fomentar el aprendizaje lógico. Para ello utilizan plataformas tecnológicas, pero que se parezcan mucho a los juguetes tradicionales. Tangibot responde a órdenes de movimiento como giros a derecha e izquierda y arranque y parada de la marcha. Hasta el momento, su utilización se ha aprobado en tres guarderías y un colegio y los usuarios han sido niños de entre dos y cinco años. Queremos combinar esto con entornos multisuperficie utilizando varias tabletas en las que podamos añadir contenido digital al entorno. Trabajan para crear un contenido genérico donde los educadores añadirán la información educativa que deseen. Así, Tangibot podrá fomentar la coordinación, el trabajo en equipo y los usuarios podrán aprender asociaciones de conceptos. Con las tabletas introducirán contenido digital asociado al aprendizaje de colores, por ejemplo, o cualquier otro concepto. Este robot también está destinado a la tercera edad con la utilización de juegos de memoria, coordinación y asociación de conceptos.